En este momento que traemos a los padres que son los que vamos a estar disfrutando de seguir soles a la cumbia, dedicado a toda la gente que le trae a nosotros. Muchas gracias. Báilale, báilale, Meli. Mírala, mírala. No, mira, mira, mira. ¿Toma quiere tantito? Tantito quiere ella. Mírala, mírala. Mírala, mírala. Mírala, mírala. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Donde vas! 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 ¡Gracias!